Resulta que hubo un error al inicio de la apertura de la mesa y se generaron varios intentos para hacer la primera votación de los funcionarios de mesa, de los miembros de la comisión de consulta y no imprimía la boleta. Ustedes saben que cada voto tiene una impresión directa. Hicieron múltiples intentos para que imprimiera y después se dieron cuenta que la impresora no estaba bien conectada. Claro está, al conectarla, entonces la impresora hizo la impresión de todos los intentos que se habían tratado de hacer para que funcionara. Esto se corrigió, estuvieron los delegados de los diferentes aspirantes presentes, la dirección nuestra también, se corrigió, los técnicos limpiaron el equipo y ya nos notificaron que ese centro, que es el único que ha presentado un incidente de San Andrés. Mire, mire, mire para acá, mire, mire, mire para eso como salieron ahí todos estos, mire, y no han votado nadie, mire, 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 mire. Y el último, el último, mire quién está ahí, Abel Martínez, en el último, el un solo, mire.